Con la realización del foro de gobierno abierto, el Valle del Cauca participa a otro nivel, la gobernación del Valle puso sobre la mesa los temas de participación ciudadana, transparencia, innovación y rendición de cuentas como estrategias fundamentales para la gestión pública. Y bajo el liderazgo de la señora gobernadora, Lilian Francisca Toro, nos encontramos en la formulación y en la implementación de una política pública de participación ciudadana, que es una iniciativa de gobierno abierto. Los retos del gobierno abierto son cómo lograr que la participación ciudadana se transfiera o se traduzca en una incidencia real, cómo innovar, cómo mejorar los ejercicios de rendición de cuentas. En la implementación de la estrategia de gobierno abierto, el departamento logró consolidar un significativo apoyo por parte de la Cepal. Vamos a tener un equipo permanente acá, trabajando con la gobernación del Valle, con la sociedad civil, con los consejos de participación ciudadana. En la página de la gobernación, cada dependencia viene publicando toda su contratación y esto es un insumo para que las comunidades puedan estar informadas. El siguiente gran paso por parte del departamento va a ser la estructuración de la política pública de participación ciudadana. El siguiente gran paso por parte del departamento va a ser la estructura de participación ciudadana. El siguiente gran paso por parte del departamento va a ser la estructura de participación ciudadana.